¿Qué tal? Muy buenos días, buenos días a todos los que nos siguen a través de Veracruz en alerta. ¿Cómo están? Bueno, un aparatoso accidente de frente en donde un conductor aparentemente por cansancio se quedó pues dormido algún instante, se distrajo y bueno, invadió el carril contrario. Estamos sobre la carretera estatal Veracruz a Medellín de Bravo, están bastante golpeados, está bastante aparatoso el accidente, es un Nissan Platina y bueno, pues sí hace falta la presencia de tránsito del estado, tránsito del estado de delegación Medellín. Hace falta aquí frente al fraccionamiento Las Vegas, estamos aquí frente al fraccionamiento Las Vegas, las personas sí están golpeadas, afortunadamente no heridas de gravedad, pero sí bastante golpeadas. Aquí está bastante severo el impacto de frente, nos comenta el conductor que pues desgraciadamente por cansancio yo creo que dio un pestañazo y se quedó dormido un instante. Ahí está el accidente y bueno, pues hace falta la presencia de tránsito, es un Toyota Corolla y aquí ya llegaron los familiares de ahí. Dale, dale. Muy temprano, gracias a todos los que nos ven y nos siguen a través de Veracruz en alerta, les repetimos, carretera, carretera estatal Veracruz a Medellín de Bravo, frente al fraccionamiento Las Vegas. Aquí está el fraccionamiento Las Vegas, ustedes pueden observar y bueno, pues hay un, el conductor del Platina que no pudo detenerse. Hace falta la presencia de tránsito del estado que es el encargado de esta zona, ojalá y nos esté viendo por ahí. El conductor del Platina está con un golpe en la, en la, en la, arriba del ojo, lado derecho, afortunadamente solamente tiene los golpes, obviamente imagínense el impacto de frente. Nos comenta el conductor de la unidad Corolla que bueno, pues por cansancio se quedó dormido, aparentemente invadió el carril. Así es, es, buenos días a todos los que nos ven, nuevamente le repetimos, carretera estatal Veracruz a Medellín de Bravo, frente al fraccionamiento Las Vegas, adelantito de la gasolinera nueva. Hace falta la presencia de alguna unidad de tránsito del estado, si hay los dos conductores golpeados, el conductor agraviado, en este caso sería él, el conductor del Platina. La verdad es que tiene un golpe en, en el ojo a la altura de, abajito entre el ojo y la ceja, del lado derecho, pero está bien. Eh, obviamente pues él no pudo evitar el accidente, ahí podemos observar el percance, bastante fuerte, bastante aparatoso prácticamente de frente. El que invadió fue esta unidad Corolla, el conductor bueno, pues nos señala que obviamente nadie sale a accidentarse, ¿no? Obviamente por cansancio se siente él que dio un pestañazo como se le dice comúnmente y terminó invadiendo el carril contrario por donde circulaba. Ahí está bastante aparatoso el percance. Él está golpeado, obviamente pues le reventaron las bolsas de aire, el cinturón de seguridad y el impacto que se llevó. Y bueno, pues hace falta la presencia de tránsito, le repetimos, tránsito del estado, aquí delegación Medellín, hace falta frente a Las Vegas, fraccionamiento Las Vegas. Él está, él está bien, nada más tiene una cortada, el conductor del Platina, tiene una cortada arriba del ojo, el ojo derecho, pero en general está bien. Obviamente el golpe que se llevó, vean cómo quedó el vehículo, ahí cómo quedó el vehículo. Totalmente de frente al choque. Sí, por cansancio nos menciona el conductor, la verdad es que por cansancio, ahí viene una patrulla. Y ahí viene una patrulla de la policía estatal para apoyar, pero sí hace falta tránsito, tránsito del estado, que es el encargado de esta zona. Y bueno, pues ahí está el accidente, la verdad, los que nos comparten muy temprano, muy temprano este martes, con este accidente bastante fuerte. Gracias a los que nos reportan, sí, ahorita nos movemos al otro. Pues mira, a veces cansancio, a veces la necesidad, obviamente nadie sale a chocar, ¿no? Y bueno, pues aquí ya, gracias a los elementos de la policía estatal, como siempre, bueno, pues ahí ya actuando. Hace falta una unidad de emergencia, no lo vemos de gravedad, pero tiene... No hay, no hay, no hay, no hay, ah bueno, ok, ok. Yo voy allá por el lugar, estoy marcando protección civil de acá, y nadie me contesta. No me contestan, acá no me contestan, ya había el 911, a ver, no sé. Fíjate una ambulancia, pide el saldo. Pizar la base, por favor. Gracias, ok. Por favor. Sí, sí, sí. Está bien, nada más tienes aquí el cortecito, eh, tranquilo, tranquilo, sí, está bien. Te rodea igual, aparte de... No, 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 ya puedes mover todo. Sí, puedes mover, puedes mover esta pierna. Sí, pero cuando lo estábamos sacando, le dolía mucho esta pierna. Sí, es que es el, el, el del cinturón de seguridad. ¿Tienes que checar? Claro, sí. Sí, 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 se va a reportar. ¿Tú eres José? No, no, no. Pues bueno, ahí está el aparatoso accidente, bastante fuerte, la verdad. Muy, muy fuerte el accidente, como ustedes pueden observar. Afortunadamente, eh, los heridos no están graves, aunque sí, obviamente, ese, este, elemento retirado de la marina, el conductor de, de esta unidad. Y ya están solicitando una ambulancia. Ya aquí se puso la unidad de, de la patrulla para abanderar el accidente. Le repetimos, el conductor de, de este vehículo, pues nos señala, ¿no? Que lamentablemente, pues, por cansancio se quedó algún instante dormido. Ya cuando él sintió, pues ya estaba prácticamente invadiendo el carril y, y de frente se impactó contra el otro vehículo. Es un Corolla. Y acá, es un elemento de marina, o elemento retirado, no sabemos, pero, él, eso es lo que comentó. Pues bueno, ya llegó aquí la, las autoridades, elementos de la policía. Hace falta tránsito, tránsito del estado, que son los que toman conocimiento en este accidente. Hace falta tránsito del estado. Y, pues, si nos está monitoreando por ahí, eh, el municipio de Medellín de Bravo, protección civil de Medellín de Bravo, para que pueda mandar una unidad de emergencia, si la tiene libre, es carretera estatal Veracruz a Medellín, a la altura de Frente a Las Vegas, frente a la plaza, la placita esta, ¿no? Algún familiar lo conoce, porque él vive en el franchinamiento Villarica. Ah, él, señor. Sí, pero no se acuerda de la clave para marcar a su familia. No sé cómo se llama. Se llama, ahí está, no sé. ¿Cómo te llama, jefe? Se llama Oscar Gamboa Aguirre. Oscar Gamboa Aguirre. Para ver si hay algún familiar, porque no te acuerdas, ¿verdad? Te están marcando, creo. Oscar Gamboa Aguirre se llama el señor. Ah, no. Pensé que él se llamaba, Morgan. Villarica. Villarica, él vive en la Villarica, ok. Que algún familiar conoce el carro, si me ve por allá, para que lo vengan a ver. Para que lo vengan a ver, dale. Oscar Gamboa Aguirre, dijo, ¿verdad? Oscar Gamboa Aguirre se llama el conductor del Platina, es elemento de la marina, o retirado de la marina. Oscar Gamboa Aguirre. Este tramo carretero le toca a tránsito del estado de Medellín. Este tramo carretero. Y ahorita está, imagínense, de por sí se pone complicado. Ahorita con este accidente, pues el doble, el triple más. Oscar Gamboa Aguirre se llama el señor. Gracias a todos los que nos comparten, como siempre, un placer informarles, saludarles y servirles. Buen día, buen día a los que nos están viendo en este momento. Es un aparatoso accidente de choque de frente entre dos vehículos. El conductor de este Corolla es el presunto responsable. Nos comentaba que, bueno, pues por cansancio, por alguna situación, se quedó dormido de un pestañazo, como se señala. Y bueno, pues invadió el carril contrario, impactándose de frente, cuando andó de frente con esta Platina, en donde viajaba el señor Oscar, quien es de, vive en la colonia Villarrica, por si alguien lo conoce. No se acuerda de la clave de su teléfono por el golpe, imaginemos que pues está nervioso. No se acuerda, pero por si alguien lo conoce, Oscar Gamboa Aguirre, creo que se llama el señor. Bueno, ahí está la información, saludos a todos. Es carretera estatal Veracruz a Medellín de Bravo, Veracruz a Medellín de Bravo, frente al fraccionamiento Las Vegas, de este lado, y exactamente frente a la plazita, que está aquí, plaza, no sé cómo se llama, porque no tiene nombre. Ah, Plaza Victoria se llama, vea. Plaza Victoria. Sí, bueno, ahí a lo que nos comentan, sí, ya hablaron a los servicios de emergencia, pero, pues, ¿qué les podemos decir nosotros? Las autoridades deben de coordinarse, para eso está, pues, los servicios de emergencia, el 911, el C5, ellos son los que deben de realizar las llamadas y la coordinación como tal, ¿no? Ellos son los que deben de preguntar si hay o no. Pues, bueno, ahí está la información, bastante fuerte el accidente, vea. Ahí está el accidente. Pues, mucha precaución al momento de circular por esta zona, le repetimos, Veracruz, Veracruz, Medellín de Bravo. El señor se llama Oscar Gamboa. El conductor del platina. No nos acercamos porque tiene muchísima, bueno, tiene mucha sangre en el rostro, tiene una lesión en la ceja, entre la ceja y el ojo derecho. Entonces, pues, ya sabe, por restricciones de Facebook, luego ahí puede bloquear la transmisión. Y de este lado, pues, viene el conductor, que, pues, él es el que acepta la responsabilidad de que se quedó dormido por un instante. E invadió el carril. De este lado es Boca del Río, de aquel lado es Veracruz. Pero el tramo carretero, en un dato más de Veracruz en alerta, te informa, por si no lo sabías, de Veracruz en alerta. Bueno, pues, este tramo es atendido en cuanto a lo vial y al tránsito, por tránsito del Estado de Delegación Medellín, desde el Puente Bicentenario hasta Medellín de Bravo. La carretera es atendida en lo vial, en las cuestiones de tránsito, por tránsito del Estado de Delegación Medellín, ¿no? Si el choque hubiera sido dentro de Las Vegas, hubiera sido tránsito municipal de Boca del Río. Y si hubiera sido dentro de la colonia que está aquí enfrente, pues, hubiera sido tránsito y vialidad municipal del puerto de Veracruz. Sí, afortunadamente el señor de ese elemento, no sabemos si retirado de la marina o en activo, pero bueno, él dijo que ahorita cuando llegue la unidad de emergencia que si lo puede trasladar al hospital de Naval, es lo que comentó. No se acuerda de su número, el señor está tratando de, o si le pueden marcar a algún familiar, el señor, el conductor de platina, está bien, tranquilicen a los familiares y si los conocen, está bien, solamente tiene un golpe en la ceja, entre el ojo y la ceja. Y bueno, pues le repetíamos, si Protección Civil de Medellín nos está monitoreando, nos ve por ahí, pues si puede acercar su unidad, porque bueno, pues ya hablaron a los servicios de emergencia, pues le dijeron que no había unidad disponible. Pues ahí está el aparatoso accidente, bastante fuerte. Oscar Gamboa se llama el señor, el conductor del platina. Y el del Corolla, que es el señor que está aquí, que obviamente tiene los golpes del cinturón de seguridad, de la bolsa de aire. Y bueno, pues ahí está la información. Hay derrame de, parece que solo es este, líquido para anticongelante. No hay, no hay derrame de aceite. Pero bueno, pues ahí está el accidente. Le repetimos, carretera Veracruz, Medellín de Bravo, frente a Las Vegas, frente a la Plaza Victoria. Aquí está la placita que se ve aquí. El golpe fue desde acá, vean. Desde acá está el impacto. Ah no, si hay derrame de aceite, me parece. Me parece que esto sí es aceite. Y el golpe fue desde acá, vean. Adelantito de la, de la gasolinera nueva. Así que bueno, pues ahí está la información, saludos a todos. Ojalá y en algún momento lleguen las unidades de tránsito del Estado, Delegación Medellín. Esos son los encargados de este tramo, de este tramo de la carretera. Ahora, lo que les decíamos, de este lado es Boca del Río y de este lado es Veracruz. Pero la carretera, en cuanto a la vialidad, la atiende tránsito del Estado. Por eso usted ve que siempre están trabajando en esta zona, ¿no? Sí, del Platina. El Platina es el conductor. ¿Ya te comunicaste o no, jefe? No, Oscar. ¿No? Es que no se acuerda, dice, ¿no? Bueno, pues ahí la información, saludos a todos, gracias por seguirnos, gracias por comentar. Y bueno, pues, muy buenos días, seguimos al pendiente y en el recorrido, en la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, Alvarado, Medellín. Y lo que se ofrezca, ahí andamos, ya sabes, para lo que... Para lo que se presente. Sí, el conductor, bueno, pues, señala eso, ¿no? ¿No, qué? No, no han llegado elementos, los que llegaron fueron elementos de la Policía Estatal, que son los que apoyaron con la patrulla para ponerla ahí, para ubicarla. Y bueno, pues, son los únicos que han llegado hasta el momento. Una persona que fue testigo, se paró, habló a los servicios de emergencia, habló a 911 dos veces, le dijeron que no había unidad. Y bueno, pues, hasta el momento eso es lo que... Lo que se da. Dale, dale, dale. Sí, más o menos el golpe fue desde acá. Por lo que podemos ver, donde están los pedazos. El golpe fue desde acá. Y bueno, desde ahí, el Corolla empujó al Platina. Ahí está el accidente, gracias a todos los que nos ven y nos siguen, como siempre. Ahí estamos, gracias por sus comentarios, por sus reacciones. Sí, fue un buen golpe, un buen trancazo, como dicen ustedes. Así que, pues, ahí está la información. Y seguimos al pendiente. Compartan, gracias, desde muy temprano. El conductor del Corolla nos menciona que, pues, invadió aquí el carril. Se impactó y vino a parar hasta acá. Saludos, gracias, buen día. El señor se llama Oscar Gamboa. Es el elemento del Marina. Es el lesionado, no está de gravedad, pero no se acuerda de su clave. Y no ha podido marcarle a ningún familiar, por si alguien lo conoce. Vive en la Villarrica, es lo que nos comenta. Que es el señor que está ahí a aquel lado. Está con la policía. Eres el señor, eres el señor. Pues, bueno, gracias a todos, saludos. No, la entrada de Las Vegas es allá. Es adelante, es frente a la plaza esta. Donde está el mamá gallina y el crispy pollo. Y toda esta zona, es acá en esta zona. Pues, bueno, ahí está la información. Saludos a todos. Seguimos al pendiente. La unidad responsable, o presunta responsable, es el Toyota Corolla. Aparentemente invade el control, el carril contrario, perdón. A donde circulaba. El Corolla circulaba hacia Medellín. El Platina circulaba hacia el Puente Bicentenario. Bueno, pues, le invade más o menos de por acá. Se ve que está el golpe. Por aquí más o menos fue el golpe. Aquí está el faro y todo eso. Y bueno, hasta allá fueron a terminar. Gracias a todos, eh. Seguimos al pendiente. Buen día. Sí, no ha llegado ninguna unidad. Aproximadamente tenemos 20 minutos en el lugar. Y no ha llegado ninguna unidad. Ni de tránsito del estado de Medellín. Que es los encargados de atender el accidente. Ni de emergencia. Saludos a todos.